Para mí es una satisfacción muy grande el poder recibir un premio por la trayectoria que ha tenido Gofares durante 75 años y agradecer al Grupo Consalud el habernos concedido este premio para demostrar que los farmacéuticos tenemos una cooperativa que está al servicio, con un servicio de salud a la población y a nuestros socios de Gofares.